Toda esta inestabilidad del mundo complica el vínculo. Yo sigo pensando que es la única opción que tenemos, el estrecharnos en nuestra relación con el resto del mundo, pero es cierto que la inestabilidad te lo complica. A mí me parece que la oportunidad de cortísimo plazo que nos da un aumento de la competitividad es importante y que va a dar algunos resultados. Pero el problema es más de mediano y largo plazo, ¿cierto? Que la coyuntura por allí nos juegue a favor en algo o haya algunos productos en los cuales estemos mejor posicionados es bueno, sobre todo es bueno porque la coyuntura está complicada, pero me parece que nos tenemos que pensar más hacia el futuro, ¿no? Y eso para mí es uno de los grandes temas de la Argentina, el pensar qué Argentina queremos, más allá de la Argentina agroindustrial, que es una fortaleza, porque si empezamos a pensar cuál es la Argentina que queremos y cómo nos queremos posicionar, después van a fluir de ahí decisiones que tenemos que tomar para llegar a ese objetivo, ¿no es cierto? Y esto requiere de una discusión amplia, no es una discusión de un sector, de un grupo, de un pensamiento político. Tiene que ser una discusión que haga que la sociedad, de la manera más amplia posible, siempre te van a quedar algunos afuera, afuera sin lugar a dudar, pero que de la manera más amplia posible la sociedad decida que la apuesta del largo plazo es, por ejemplo, la sociedad del conocimiento y entonces toda la industria asociada al conocimiento o es la minería más tal otra cosa. Si hacemos eso, tenemos que establecer un sistema educativo que responda a esa posible demanda. Entonces, si hacemos eso bien, si nos pensamos como un sistema educativo, sobre todo educación pública de excelencia, empezamos a definir qué cosas requiere el sistema educativo y entonces vamos a estar discutiendo no solamente las cuestiones vinculadas a los sueldos de los docentes, que por supuesto son un problema, sino que vamos a estar discutiendo la educación en un sentido más amplio y la sociedad lo va a exigir así, ¿no es cierto? Todavía nos debemos eso y yo creo que es una de las grandes deudas de la democracia en la Argentina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!